Hola chicas, vamos a empezar con nuestro segundo día cardio, vamos a empezar así en un poquito de calentamiento, vamos a empezar a hacer nuestros ejercicios y comenzamos con un merengue y empezamos a mover nuestro cuerpo despacito porque vamos a empezar a calentar y a dos, recuerden y bueno pues déjenme decirles un poquito mi reto es para perder peso porque tengo 11 libras arriba de mi peso entonces 30 días para bajar 11 libras, estoy en 151 y quiero bajar 140 vamos, muevan las manos vamos, vamos, despacito de punta mueva, vamos a hacer calentamiento abajo mueva manos vamos, vamos, vamos muevan las manos, estamos calentando, calentamiento mueva, mueva, mueva las manos, estamos calentando, calentamiento Lado, lado, lado Vamos, mueva las manos Enviva Mueva Una mano, vamos Cambio de mano Vamos, calentamiento Mueve Mueva el cuerpo Vuelta Lado, lado, vamos Una mano Mano a la estatura Cambio Mano a la estatura Vuelta y gira Vamos, vamos, mueva Mano a la estatura Vamos, mueve, 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 mueve Lado Respira Vamos a mover los hombros hacia atrás Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Frente Apriete, apriete atrás Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno a uno Vamos, vamos Relaje el cuerpo Mueva Tres Dos Frente Vamos a mover el cuello Lado a lado Despacito No se vaya a lastimar Relaje Elücken N policy Frente 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 Y atrás Vamos, vamos »Vuelta« Veo Vuelta eruption Vuelta »Vuelta« »Vuelta» «Vuelta» Baño. Relaja. Abra los brazos. Apriete atrás. Apriete. Vamos a inclinar. Irina. Mueve. Estira. Cambio. Estira. Cambio. Vamos. Estire. Cambio. Atrás. Frente. Aprieta atrás. Vamos. Mueve. 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 Y relaja. Vamos. Relaja bailando. Vamos. Mueve. Mueve. Mueve las manos. Haga círculos hacia adentro. Afuera. Recuerda. Solo es calentamiento. Vamos. Adentro. Afuera. Última vez. Una mano. Vamos. Vamos. Adentro. Cambio. Fuera. Vamos. Adentro. Mueve. Mueve las manos. Ánimo, ánimo, ánimo. Usted puede. Vamos. Ea, ea, ea. Vamos. Tire. Tire las manos. Cambio. Adiós. Uno. Vamos, 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 vamos. Mueve las manos. Sente ahí atrás. Sente ahí atrás. Vamos. Mueve las manos. Abre. Suba, suba, suba. Vamos, vamos. Pega frente. Vamos, 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 vamos. Las quiero en puntas. Cambio. Cambio. Frente. Sente. Sente. Llego. Vamos, 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 vamos. Relaja. Mueve. Mira una pierna. Vamos. 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 Labio. Vamos. Mueve, mueve. Recuerda, solo este alentamiento. Recuerden repetir este video dos veces. Quince minutos de calentamiento. Quince minutos de calentamiento. Vamos. Solo es lento, lento. No bajas abajo. Solamente es para desasumir la rodilla. Un poquito. Abajo y mueve. Lento porque todavía estamos calentando el cuerpo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Dos, dos. Inclina las rodillas un poco. Y relaja. Mueve otra vez. Mueve otra vez. Mueve, mueve. Roquita las manos. Y relaja. Tienes. Venga. Vamos, vamos. Venga. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Venga. Venga, mueva el cuerpo Y relaja Recuerda repetir este ejercicio Dos veces El calentamiento Para que tenga un recalentamiento Así que nos vemos en el segundo video